Me gusta tener de los Me gusta tener de los Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Y aunque la vida me cueste Que le den un saludo a la familia de la torre Del menitito Juancho Rey Sacan de cascota Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestidale colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de dos Me gusta tener de dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando